Meditación para hoy 26 de enero Vuestro Padre Celestial Mateo 6.26 Los que constituyen el pueblo de Dios son hijos suyos en doble sentido son su primo geritura por la creación y son sus hijos por la adopción en Cristo por eso tienen el privilegio de llamarlo Padre nuestro que estás en los cielos Padre, oh que preciosa es esta palabra en esta palabra hay autoridad si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? y si vosotros sois hijos, ¿dónde está vuestra obediencia? En esta palabra hay también afecto mezclado con autoridad una autoridad que no provoca rebelión una obediencia solicitada que se cumple con alegría y que aunque se pudiese no debiese negarse la obediencia que los hijos de Dios le ofrecen debe ser una obediencia inspirada por el amor no vayas al trabajo que te señala Dios como va el esclavo al que le asigna su amo pero entra más bien en la senda de sus mandamientos porque es la senda de tu Padre presentad vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia porque la justicia es la voluntad de tu Padre y su voluntad debe ser la voluntad de sus hijos Padre hay aquí un atributo regio tan delicadamente cubierto con amor que la corona del Rey pasa inadvertida al mismo Rey y su rostro su cetro se transforma no en una vara de hierro sino en un plateado cetro de misericordia en realidad no vemos el cetro sino solo la mano divina que lo empuña Padre en esta palabra hay honor y amor cuán grande es el amor del Padre para con sus hijos lo que la amistad no puede hacer y que la mera benevolencia no puede obtener lo hace para sus hijos el corazón y la mano de un Padre son sus vástagos por lo tanto debe bendecirlos y defenderlos con todo su vigor si un Padre terrenal vela por sus hijos con amor y cuidados incesantes cuanto más lo hace nuestro Padre celestial Abba Padre el que puede pronunciar estas palabras ofrece a Dios una melodía que es mejor que la que los querubines y serafines pueden producir hay un paraíso en las profundidades de la palabra Padre Él es todo lo que puedo pedir todo lo que mis necesidades pueden demandar y todo lo que mis deseos pueden desear tengo todo en todas las cosas por toda la eternidad cuando digo Padre para mejor en todas las cosas Gracias por ver el video.